Mi amor, ¿no crees que deberías subir a la bebé un rato? Sí, en un ratito. Nicolás tiene razón. No podemos quedarnos aquí sentados esperando que alguien llame. ¿Aló? ¿Sí? ¿Residencia de la familia Maldini? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que ha dicho? ¡Encontraron a Madan! ¡Encontraron a Madan! ¡Ay, Isabela! ¡Encontraron a Madan! ¡Papá! ¡Apareció Francesca! ¡Aleluya! Peter, pregúntale si mi no no está bien. Pregunta. Sí, sí. Señor, disculpe usted. Como comprenderá, estamos bastante emocionados. Dígame, ¿ella está bien? ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Está bien, bien, muy bien. Indudablemente que el reportaje que le hizo Manolo en la televisión ayudó a dar con el paradero de Madan. Ah, sí, de todas maneras, porque la televisión es la televisión. Peter, pero pregúntale, ¿dónde está mi nona? Sí, claro. Señor, ¿podría decirnos en estos momentos dónde se encuentra? Sí. Dígame nomás, yo tengo buena memoria. Dícteme, sí, sí, por favor. Claro. Ya. ¿Cómo no? Perfecto. Muchas gracias. En estos momentos vamos para allá. ¿Cómo? Sí, no se preocupe, que usted será muy bien reencompensado. ¿Vamos, Peter? Inmediatamente, señor Nicolás. Te acompaño. Yo voy con ustedes. Y yo también. Y yo, y yo, yo. Bueno, yo me aúno a la comitiva. ¿Habrá sitio para mí? A ver, a ver, no podemos ir todos a recoger a mi nona. Nicolás tiene razón, no podemos abobiarla más de lo que está. Mejor sería que vaya a la familia directa. Sí, creo que mi nona tiene razón, mi amor, ¿me esperas? Sí, sí, ando tranquilo. Vamos. Muy bien, vamos. No, aguarde. ¿Qué pasa ahora, Peter? ¿Y qué hacemos con todos los periodistas que nos están esperando afuera? Ir sin que nos vean. A ver, a ver, a ver, si salimos todos juntos, ellos van a sospechar que tenemos novedades y nos van a abordar con mil preguntas. Oh, oh, peor aún, nos pueden seguir y dar con el paradero de mi nona. Detesto a los periodistas. ¿Qué hacen en la puerta de mi casa? ¿No deberían estar detrás de una noticia importante? Es que en este país la noticia de una cocha billetona es importante para ellos. Y encima nos apellidamos Picasso Maldini. No se olvide del Pampañaupa. Oh, madre. Montserrat. Ay, perdón, no dije nada. Hay que sacar a la prensa de aquí. Yo, yo, yo tengo unas amigas piqueteras de construcción que son bien efectivas. Vamos, vamos con todos. Y ocasionar más escándalos, Lucifer. Ay, bueno, yo decía. Señor Peter, ¿y si le dice a Manolo que los ayude? ¿Cómo podría hacerlo? Podría decirle a sus compañeros que encontraron a la señora en otro lado y así van en busca de la noticia. Yo, yo, yo no creo que ellos se coman ese cuento y ellos se van a quedar ahí hasta que a mí no las regrese. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Eureka! ¿Quién es esa señora? ¡Eureka! ¿Qué se te ha ocurrido, papi? Yo conozco a la persona apropiada para que lo saque de este problema. ¿Qué tal chamba la de los periodistas, ah? Tener que esperar horas para encontrar la primicia. ¡Ay! ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? La misma que viste calza. ¿Quién es? ¿Don Bruno? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí tengo tiempo ahora? ¿Para qué? ¡Ah! ¿La misma chamba de la otra vez? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Aló? ¿Aló Francesca? ¿Francesca Maldini? ¡Pero qué locura! Todo el mundo buscándote y tú llamándome a mí. Es Francesca Maldini. Estamos transmitiendo en vivo en directo desde Las Lomas. Acaba de comunicarse la señora Francesca con una de sus vecinas. Escuchemos. Es que no te escucho bien porque acá hay una mucha bulla porque hay unos botones periodistas. A ver, por favor, silencio. Estoy hablando con la desaparecida. Ya, ya, ya. Pero, ya, señora reina, ponga, ponga el teléfono en altavoz que todos tenemos derecho a escuchar. ¿Qué dice Francesca? No, dice, no. Dice que ella no quiere que la escuchen, que una vez más yo seré su voz cantante. Y, aló, Francesca, ¿qué? Dice que luego dará una conferencia de prensa. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué está? ¿Quién está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? A ver. Pero, por favor, dígame. ¿Por qué está? A ver, un momentito. ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces ahí? Pero, por favor, amiga, no. Mejor regresa. Amiga, ¿aló? ¿Aló? A ver, se le acabó el salto. ¿Qué le dijo la señora? ¿Qué le dijo la señora? Es verdad que me fue el extergeno para... A ver, un momentito. Por favor, orden. ¿Qué pasa? ¿No están incivilizados? A ver, pregunta, uno por uno. ¿Te parece que estoy dos cinco años, no? Ya, ponle mi cámara. Ya, pa' todas, ya, pa' todas, pa' todas. Tengo buen ángulo pa' todas. Ya, atención, apunten, graben, ¿ah? Ya. La señora Francesca dice que muchas gracias por su preocupación, ¿ya? Y le ruega, encarecidamente, que no le estén perdonando el jardín. ¿El jardín? Sí, lo has dicho. Y que pronto volverá. ¿Pero cuándo? Pronto, lo está escuchando, oye, ¿lo sabes? Y yo nos conocemos desde que yo me mudé aquí a Las Lomas, hace más de tres años ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y Boreti, la reina. ¿Cuándo ella ha sido amiga de la señora Francesca? Nos hicimos amigas. Ella me dijo, nosotras vamos a hacer uña y mugre. Bien bacana, la Francesca. Sí, no, bien chévere, macanuda ella. No, sí, sí. Les voy a contar una anécdota. No, 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 no. Por ahí sale el Manolo. Sí, acá pues con mis modelitos, todo original. Ay, ¿qué le dice Félix? En estos momentos estamos persiguiendo a la familia Maldini, que al parecer está tras los pasos de la cocha billetona. Vamos a intentar hacer algunas preguntas. ¿Han encontrado a la señora Francesca Maldini? Es este hombre. Ese periodista nos está sin hierro. ¿Ustedes creen que la van a encontrar viva o muerta? Nada de sacarla. Ustedes querían un reportaje y ahora tienen que responder. Colaboren con la prensa, por favor. ¿Creen que la señora Francesca Maldini está viva o muerta? Colaboren. No me falten el respeto. Señor Isabel, hándigale a sus hijos, por favor. No veo a nadie. Nicolás, ¿y si llamas al señor que se comunicó con nosotros? Ese hombre no nos está pasando la voz. Ahí está, ahí está, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Ahí está mi madre! ¡Nona! ¡Nona! ¡Nona, ¿estás bien? ¡Nona, está bien! ¡No puedes oír, Ana! ¡Quiero mi recompensa! ¡Un momentito! Todo hace un tiempo, ¿ah? ¡Uy! ¡Esta mujer no es my mother! ¡Esta mujer no es my mother! ¡Es cualquier loca! ¡Es ella! Está un poco desarregladita, pero ahí están los ojos verdes de la familia, ahí está... ¡Mentinoso! ¡No, Francesca! ¿Eres tú? ¡Pero claro que soy yo, mi vida, mi cielo, mi amor! ¡Ay, ven a mis brazos, ven! ¡Que quiero estar contigo toda la vida! Confirmado, no es. Madame podrá tener problemas mentales, pero nunca tuvo tendencias suicidas. ¡Ya cállate, oye, mayordomo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿El pago en cheque o en efectivo? ¡De una vez! ¿Cómo te vamos a pagar si ella no es Francesca? Ya, pe, aunque sea por llamarlo, pues, toda media hora ahí... ¡Ya, la mitad! ¿Cómo? Ya, contigo. ¿Quiere la mitad? Cerramos contigo, la mitad. Ya, ven. ¿Quieres en... en soles o en dólares? Ya, en soles que sea, pues. Ya. Mirá, hay un pajarito que hace rato me está molestando. ¡Ay, ya! Ya. ¡Fuera de acá! ¡Esta pago! Es una lástima. Pensé que por fin la habíamos encontrado. Ya, tranquila, monga. Minona ya va a aparecer. Ya. ¿Dónde está la señora Francesca? Confirmado, Manolo. No es madame. Es una demente cualquiera. ¿Y por qué más sin correr por las puras? Bueno, a alguien tenemos que entrevistar. Vamos. Estamos en el lugar de los hechos, donde la familia Maldini supuestamente encontraría la cocha billotona. Pero en lugar de eso, encontraron una falsa Francesca Maldini. Sígame, por favor. Señora, señora, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Yo, yo soy Francesca Maldini. Y rapto bebé. Sí, rapto bebé. Ah, bebito, bebito. Sí, bebito, sí. Bebito, sí. Pero tengo un gigoló. Un gigoló. Muy bien, señora. Un gigoló. Un gigoló. Que la señora Francesca Maldini se encuentre en mejor estado. Que se encuentre viva, ¿no? Bueno, vamos a conversar con los familiares. Le agradezco. Señor Bruno. Le agradezco. Señor Bruno. Me había te dicho que no quiero conversar contigo. Señor Bruno, no se moleste conmigo. Estoy cumpliendo mi trabajo. No, ¿qué es el trabajo? No, por favor. Bájame el boludo. ¿Cómo se siente? ¡Ay, mi hijo! ¡La loca! ¡La loca! ¡Suéltame! ¡Ay, besito, besito, besito! ¡Suéltame! No, 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 no!